En una maleta, delincuentes pretendían enviar 130 gramos de cocaína desde Medellín hasta Moscú, Rusia. La maleta fue interceptada en dos ocasiones porque su contenido, ropa de bajo valor, generó sospechas entre los empleados de la empresa de encomiendas. Aunque el remitente usó datos falsos, las cámaras de seguridad permitieron su identificación. Las autoridades explicaron que este tipo de envíos es poco común, porque generalmente se usa España como puente de llegada para la distribución de sustancias psicoactivas en Europa. Lo que se evidencia es de pronto por los mismos costos que intentan hacerlo desde Medellín directamente a este lugar de la geografía y pues buscando nuevas alternativas, pero fue ubicada. Los 130 gramos de comisados tendrían un valor comercial en Colombia de 652 mil pesos, pero en el mercado negro de Rusia su valor sería cercano a los 70 millones de pesos. Las autoridades adelantan investigaciones para determinar a quién o a cuál banda delincuencial pertenecía el cargamento.